¡Hola, holitas y dorcillos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Bienvenidos una semana más a este rinconcito de YouTube un poquito cutre! ¡Claro que sí! Muy bien, cada semana la misma rutina. Bueno, vamos a inaugurar esta nueva sección que son 7 minutos y en la cual vamos a hablar de diferentes temas en 7 minutos. Hoy vamos a hablar sobre todo lo que necesitas saber de sexo en 7 minutos. Ojo, cuidado porque ya habrá alguna personita que diga en plan ¡Eh, pero es que te ha faltado tal! A ver, que son 7 minutos, hijos, que yo tengo que condensar mucho la información. Así que vamos a darle paso a esta recopilación de la información en 7 minutos. Para empezar, el sexo o follar es todo, absolutamente todo. Desde los besos y las caricias hasta la penetración. Los preliminares no existen, eso promueve más el coitocentrismo. El coitocentrismo significa que se basa la relación sexual únicamente en la penetración. El clítoris es el único órgano dedicado al placer y la mayoría de personas lo tienen que estimular para llegar al orgasmo. Llegar al orgasmo en la penetración depende de la distancia del clítoris de la apertura de la vagina. Si el clítoris está más cerca de la apertura de la vagina, es mucho más fácil llegar al orgasmo durante la penetración. En el clítoris solo vemos un tercio y es que el clítoris abraza a toda la vagina. Es como así una cosita súper grande. Y también tiene una erección como el pene. Al principio el clítoris está súper sensible, así que ve con muchísimo cuidado a la hora de estimularlo y ve poco a poco para que vaya eso creándose una erección. No introduzcas un dedito o dos o tres o el puño hasta que la zona esté bien lubricada. El punto G está situado al inicio de la vagina. Si tú introduces los dedos, notarás el hueso pélvico, recorres el hueso pélvico hacia el abdomen y notarás una zona rugosa. Esa es la zona G. Y es una de las zonas más placenteras para aquellas personas que tienen vagina. El punto de placer equivalente en las personas que tienen pene sería el punto P. Y está situado en la próstata. Y para acceder a ella se necesita el sexo anal, queridos y queridas. El escuiro y la eyaculación femenina sucede porque hay un desajuste de la vasopresina. La vasopresina es la hormona que se encarga de regular, entre otras cosas, de contener un poco la orina. Entonces cuando nosotros tenemos muchísimo, muchísimo placer, eso hace que se desajuste y que el agua no filtre por los riñones, pase directamente a la vejiga y salga expulsada mezclándose con el PSA o líquido prostático. Un líquido que se produce en las glándulas de skin o en la próstata femenina. Y da esa lluvia maravillosa de placer. Y sí, cuando estés a punto de tener una squid, notarás que te estás meando mucho, 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 mucho. Siga adelante amiga amiga, porque eso es una squid. La retroeyaculación significa que esa persona puede orgasmar sin la necesidad de eyacular el semen. Se puede conseguir gracias al músculo pubocoxígeo, que es un músculo que abraza toda la próstata y por lo tanto su entrenamiento hace que se fortalezca más. Y a la hora de querer expulsar tú el semen, pues aprietas bien, bien, bien fuerte ese músculo y se retenga la eyaculación, pero que puedas sentir ese orgasmo maravilloso. Y te puedas correr pues todas las veces que quieras. Las partes más sensibles del pene se encuentran en el glande y el frenillo. Cuando masturbes un pene, ten mucho cuidado de no tirar la piel hacia atrás, porque puede ser muy doloroso, porque está el frenillo y eso tira mucho. Así que quédate más bien en el sitio. Los penes se pueden romper. Sí, los penes se pueden romper en contacto, pues por ejemplo, la más común es contra la pelvis. Al haber un contacto contra la pelvis, se escucha un clac y automáticamente se para la erección, porque la sangre sale de los cuerpos cavernosos y por lo tanto el pene se empieza a poner un poquito azulito y duele muchísimo. Es muy importante mantener relaciones sexuales siempre con preservativo, sobre todo para evitar embarazos no deseados y también para evitar las ETS o las ITS, las enfermedades de transmisión sexual y las infecciones de transmisión sexual. Entre las infecciones de transmisión sexual más comunes encontramos el VPH, que es el virus del papiloma humano, que según estudios puede afectar a más del 80% de la población mundial, así que quizás has pasado el VPH y ni te has enterado, porque no da síntomas. Es importante también el uso del preservativo incluso en el sexo anal, aunque no nos vayamos a quedar embarazados por esa zona. Pero sí que es verdad que si no utilizamos el preservativo, los restos que nosotros echamos todos por el culo se pueden meter en el pene y puede crear una infección. Además que también muchas ETS y muchas ETS se pueden transmitir con el contacto del ano con el pene. Y no mola nada. Como métodos anticonceptivos que nos protejan de las ETS encontramos el preservativo masculino y el preservativo femenino. Como métodos anticonceptivos hormonales encontramos el parche, encontramos el anillo vaginal, encontramos las pastillas y encontramos así como un pequeño... una pequeña cosita, así que no me acuerdo cómo se llama, que te meten dentro de la piel y eso va hormonando. Y si no te quieres hormonar puedes mirarte el DIU o si no el diafragma, que esto nadie habla del diafragma. Y el diafragma es como un capuchuncito así de silicona que se te pone en el cuello del útero, te lo pones tú con un poco de espermicidad y te apona el cuello del útero. Lo puedes llevar hasta 12 horas y aproximadamente tiene una eficacia como del 70-80%. El BDSM son las siglas de bondage, disciplina, dominación, sumisión y sadomasoquismo. El fetichismo no te da una respuesta genital al uso, a priori, porque hay personas que sí, pero al uso no te da, no te excitas de repente, sino que te provoca como cierta atracción erótica hacia ese objeto, hacia esa parte del cuerpo, etcétera, etcétera. En el BDSM se le llama vainilla a aquellas personas que introducen pequeñas dosis de intensidad en sus relaciones sexuales, como pueden ser los azotes, como pueden ser las vendas para los ojos o como pueden ser las esposas. ¿Y por qué se le llama vainilla? Porque dicen que son aquellas personas que cuando van a la heladería también, ven toda la cantidad de sabores de helado que hay y siempre cogen el mismo, que es vainilla. El tantra es una corriente espiritual y filosófica que conecta el deseo material con el propósito espiritual. Se trabajan varias modalidades, entre ellas también la sexualidad y entre ellas el multiorgasmo y la retroeyaculación. El sexo no acaba con la eyaculación del pene, así que resta la importancia a correrte pronto y a todas estas gilipolleces porque aunque tú te corras o aunque tú eyacules, puedes seguir estimulando a la persona que tienes a tu lado. Si te vas a introducir objetos que no son específicos para el sexo, utiliza siempre un preservativo. El orgasmo no es el final, así que olvídate, no pasa nada si no te corres, disfruta del momento, disfruta del viaje y si llega el orgasmo, llega. Y si no llega, no pasa nada. Nada, toda relación debe ser consensuada. ¿Esto qué significa? Que antes de pegarle una hostia a alguien, pregúntaselo, que no todo el mundo está dispuesto a hacerlo. Al igual que no todo el mundo está dispuesto a tragarse tu semen, así que pregunta también. A mí me gusta preguntar siempre si la persona está bien, porque sí que es verdad que en el sexo es súper importante aprender a leer los cuerpos. Si notas a la persona que está muy tensa, acaríciala, relájala un poquito, para que se pueda seguir disfrutando de esta maravilla que es el sexo. El sexo es un método de comunicación más, igual que el lenguaje, así que restale importancia, restale todos esos tabús y esas creencias que todos llevamos en nuestra mochila. Empieza a explorar a nivel sensorial, experimenta, juega, disfruta. No tengas miedo a masturbarte, no tengas miedo a probar cosas nuevas, que no te avergüence absolutamente nada de tu naturaleza. Y aquí el resumen súper, súper rápido de todo lo que necesitas saber sobre sexo en 7 minutos. Seguramente se me haya quedado corto y me quedan un montón de cosas en el tintero. Como no nos educan sobre sexo, porque tenemos una sociedad así de guay y así de chachi, que lo único que nos enseñan es a poner un puto preservativo, un plátano a los 16 años, pues aquí tenemos que estar nosotras y nosotros, los que llevamos investigando sobre sexualidad durante muchísimo tiempo, para daros toda esa información que en principio lo debería dar en el Estado y sus instituciones. Pero todo bien, amigos míos, todo bien. La vida es así de maravillosa. Luego nos quejamos. Luego nos quejamos. Dale like si te ha gustado este vídeo, suscríbete para no perderos nada y sígueme en las redes sociales, especialmente en Instagram, porque yo enseño las tetas mucho por ahí. Nos vemos la semana que viene, aquí en este rinconcito un poquito cutre. Un besito a todos y disfrutad. Chau. 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 Gracias por ver el video.